El buen patrón, la sátira sobre el mundo laboral de Fernando León de Aranoa, acumula 20 nominaciones para los premios Goya. Es el máximo que ha alcanzado nunca una película. Uno de vosotros ha enviado una carta de forma anónima solicitando poder encontrarse personalmente con alguna víctima de ETA. Maís Abel de Izzi Arbollaín suma 14 nominaciones. Madres Paralelas de Pedro Almodóvar tiene 8. Las tres disputarán el Goya a la mejor película junto a Mediterráneo de Marcel Barrena y Libertad de Clara Roquet, ambas con 6 nominaciones. León de Aranoa, Boyaín y Almodóvar compiten por la mejor dirección con Manuel Martín Cuenca por la hija. El Goya al mejor actor se lo disputan Javier Bardem, Javier Gutiérrez, Luis Tosar y Eduard Fernández. El premio a la mejor actriz será para Enma Suárez, Blanca Portillo, Penélope Cruz o Petra Martínez. Pues eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Enhorabuena a todos. Los galardonados se desvelarán el 12 de febrero en Valencia.